Estructura simulador para base de Logitech G29 Esta es nuestra estructura para sujetar el timón, los pedales y la palanca En el momento no tengo la palanca pero así viene Toda es tubería estructural, soldadura mic y pintura electrostática Él es graduable con estas dos perillas Él viene, como se observa acá, con los huequitos, nosotros los enviamos con tornillos Y con el destornillador Y acá abajito se ve como queda fijado, de ambos lados Aquí podemos observar el otro tornillo Igual nuestra pedalera, se acercan a ver los tornillos ahí Viene con un corte láser de llamita, tapones en las puntas y un soporte Esta pintura es pintura electrostática Al igual que si venga con los tapones se recomienda montar sobre un tapete Aquí podemos ver que está con el juego Gran Turismo Y nuestro colaborador va a mostrar cómo funciona Que coloca una silla a nivel del piso Para que quede como si fuera un carro Y él ya nos va a enseñar Si ves, queda como si estuviera en un carro Si fuera más cortico, le mueves las perillas Y lo coloque más hacia adelante o hacia atrás A la medida que tú quieras Mira, ahí está nuestro colaborador Haciéndole la función Si fuera con palanca Pues ahí viene la Simula de la palanca Exactamente Y así funcionaría nuestro simulador de conducción Fabricado en tapiporros Y este agudo Y este agudo